Radio Resultados Fiscalía solicita a Interpol emitir ficha roja contra el general León Travitz El presidente Tres Mano López Obrador comió este martes con los gobernadores del país en Palacio Nacional Nancy Pelosi inombra fiscales para el impeachment contra Trump Además el presidente ya es abuelo, esto y más tenemos hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados La mejor noticia de todas es que ya es quincena Y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín en las noticias de Radio Resultados La Mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en La Mañanera de hoy Acerca de las empresas que despidieron personal para no pagar a Guinaldo Se comprobó que 14 mil empresas despidieron y se quedaron sin 60 mil trabajadores en diciembre Solo 14 mil, pero en total el despido de trabajadores en diciembre fue de 380 mil trabajadores También en La Mañanera el presidente López Obrador informó que se han detectado empresas con esquemas de subcontratación ilegal Y esto tiene que ver pues con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás Para no reconocer los derechos de los trabajadores No pagar prestaciones No pagar impuestos Y queremos informar sobre este tema Porque ya se reformó la ley Y es delito grave También en la conferencia de esta mañana El presidente adelantó que el viernes se presentará un informe sobre los avances con el apoyo a familiares E investigación a un año de la explosión de una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo El viernes pasado mañana vamos a presentar aquí un informe que tiene que ver con esta desgracia en Hidalgo Porque el sábado se cumple un año de esta tremenda desgracia El viernes se va a informar que se está haciendo con los familiares de las víctimas Acompañando al presidente de la mañanera, el titular de inteligencia financiera Santiago Nieto Destacó que en las cuentas del abuelo del autor del tiroteo en una escuela de Torreón, Coahuila Se encontraron indicios de lavado de dinero Segundo, el gobierno del estado de Coahuila solicitó Con base al convenio de colaboración que tenemos con la unidad de inteligencia financiera del gobierno del estado de Coahuila Información financiera respecto a los familiares del niño Y encontramos irregularidades que han sido hechas del conocimiento del propio gobierno del estado de Coahuila Y de la fiscalía local Y de las cuales no puedo pronunciarme por el deber de sigilo Las investigaciones correspondientes Sin embargo, sí son irregularidades financieras respecto a los ingresos Por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de los cuatro elementos de la Guardia Nacional Que murieron ayer en Reynosa, Tamaulipas Ayer perdieron la vida cuatro miembros de la Guardia Nacional Uno por un balazo y tres se ahogaron en un canal en Reynosa De los tres ahogados, una mujer Desde aquí es preso también Profundo pésame Nacional La Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de Interpol Para capturar al general Eduardo León Trawitz Señalado como principal responsable del huachicol en México Trawitz fue escolta del presidente Peña Nieto Y después fue subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex Pero la administración de López Obrador lo señala como principal responsable del huachicol en México El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con los gobernadores del país Y miembros de su gabinete en Palacio Nacional En la reunión, los gobernadores agrupados en la Confederación Nacional de Gobernadores Acordaron trabajar de la mano con el gobierno federal Para construir un solo bloque para enfrentar el problema de la inseguridad en el país Los senadores del PRI y del PAN pidieron seriedad al gobierno federal en la venta del avión presidencial Y le piden dejarse asesorar en la venta del mismo Ya que aseguran los senadores de la oposición Que fue exorbitante el costo de mantenerlo en Estados Unidos Raquel Buenrostro, nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria Descartó por ahora una nueva reforma fiscal para incrementar la recaudación Información de los Estados El Sismológico Nacional informó que durante la madrugada de este miércoles Tres sismos sacudieron el suroeste del municipio de Pinotepa Nacional El primero tuvo una magnitud de 4.9 y fue a la 1.44 de la madrugada El segundo a las 2.15 horas y tuvo una magnitud de 5.1 Mientras que el tercero fue de menor magnitud con 4.0 a las 2.38 horas En Puebla, Fernando Manzanilla Prieto renunció la mañana de este martes A la Secretaría de Gobernación de la Administración Que encabeza Miguel Barbosa Anunciando que se reincorpora a su curul como diputado federal El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Informó que durante la temporada estacional de influenza Que es de octubre a marzo Se han confirmado ocho casos en la entidad Representando un 65.22% menos en relación con lo mismo el año pasado Los diputados de Sinaloa que rechacen nuevamente el matrimonio igualitario Podrían ser sancionados con la inhabilitación de su cargo Y hasta 10 años de cárcel Advirtió el líder del Comité de la Diversidad, Santiago Ventura Cárdenas La tarde de este martes, el volcán Popocatépetl Presentó una exhalación a las 18.28 horas Con contenido bajo de ceniza y una altura de 1.800 metros En dirección al noroeste De acuerdo con Protección Civil, la caída de partículas Se dirigió al Estado de México y Morelos El semáforo volcánico se mantiene en amarillo fase 2 Internacional Las comisiones de Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones Así como la de Asignaciones Presupuestales y de Comercio, Ciencia y Transporte Aprobaron hoy el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá Luego de que ayer así lo hicieran los Comités de Presupuesto y de Medio Ambiente Y antes el de Finanzas Lo que abre paso para su votación en el Pleno La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi Anunció en una conferencia de prensa a los gerentes del juicio político Los legisladores que procesarán el caso contra el presidente Donald Trump Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Tildó como una estafa el juicio de destitución en su contra En su cuenta de Twitter la mañana de este miércoles Donald Trump escribió Aquí vamos de nuevo, otra estafa orquestada por los demócratas que no hace nada Un sismo de magnitud 5.2 sacudió Puerto Rico este miércoles La isla ha sido sacudida constantemente por sismos desde diciembre No se reportan daños ni víctimas que lamentar El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev Anunció en un comunicado por la televisión Que él y todo el gobierno ruso renunciarán El presidente Vladimir Putin agradeció a los miembros del gobierno su trabajo Pero agregó que no todo funcionó El anuncio se produjo después de que Putin propusiera enmiendas constitucionales Que debilitarían a su sucesor Y le darían el poder al primer ministro y al parlamento Un total de 60 personas se vieron afectadas por el combustible arrojado desde un avión Cuando se acercaba de emergencia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles El combustible cayó sobre 6 escuelas diferentes Donde 20 niños y 11 adultos reportaron heridas leves Deportes México tiene a su primer atleta medallista olímpico En la historia de los deportes invernales Se trata de Luisa Wilson que ganó el oro Con el equipo amarillo de hockey sobre hielo 3x3 En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausana 2020 Javier El Chicharito Hernández pondría fin a casi 10 años de carrera en Europa Para enrolarse con el Galaxy de Los Ángeles Donde también juega Jonathan Dos Santos Según información, el atacante Tapatío habría aceptado la oferta del Galaxy Los tenistas Roger Federer y Rafael Nadal Donaron juntos 150 mil euros en una colecta de fondos en Australia En beneficio de las víctimas de los incendios En general, el mundo del tenis ya ha donado alrededor de 1.7 millones de euros para los damnificados Espectáculos Murió Chamín Correa Benjamín Correa, guitarrista y productor que hizo historia en la época de los tríos Falleció a los 90 años Trabajó con Carlos Cuevas, Luis Miguel, Gloria Estefan, Dulce y Tania Libertad Y por supuesto, fue parte del trío Los Tres Caballeros Junto a Roberto Cantoral y Leonel Galvez Billie Eilish grabará el tema oficial de la película James Bond, No Time to Die La cantante agradeció por haber sido elegida para componer el tema principal de la cinta Protagonizada por Daniel Craig La cantante Demi Lovato anunció este martes que actuará en la próxima edición de los Grammy Que se celebrará el 26 de enero en Los Ángeles La cantante Billie Eilish grabará el tema oficial de la película James Bond, No Time to Die La cantante agradeció por haber sido elegida por componer el tema principal de la cinta Protagonizada por Daniel Craig El cantante Julio Preciado sigue dentro de las 72 horas cruciales para su estado de salud Tras haber sido sometido a un trasplante de riñón donado por su hija Juliana Y hasta aquí llegamos con las noticias de Radio Resultados Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín En la edición estuvo Luis Morán No olvide visitar las redes sociales Estamos como Arroba Radio Resultados En Twitter, Instagram y Facebook Y para escuchar el podcast de este resumen Búsquenlo en Spotify y en el canal de YouTube Radio Resultados Y no olvide visitar la web RadioResultados.com Que tengan excelente miércoles Radio Resultados